y qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a una nueva comparación más de cámaras APCC que en realidad tienen un buen precio hoy en día en el mercado y que tienen buena tecnología también aunque no son las más actuales pues en esta línea no vamos a empezar con la canon r50 versus la sony zb 10 versus la nikon z30 ok vamos a empezar por los precios los precios aquí de la canon r50 solita el cuerpo 679 dólares precios en amazon no son los mismos que acá en ecuador aunque acá en ecuador foto access tiene excelentes precios y ésta la puedes encontrar por 849 ahí anda a la tienda te voy a dejar links aquí para que lo puedas visitar esa ya viene con lentes no acá en amazon 799 con el ente x 18 45 45 63 no sé por qué canon hacen estos lentes tan ciegos sony zb 10 está por unos 698 dólares sin lente y unos 800 dólares con el 1650 aquí en la tienda sony con financiamiento 24 meses lo que tú quieres y ni con 7 a 30 el precio solo de nikon de la cámara de 710 más si quieres ponerle un lente obviamente 850 es decir que de estas tres las más caras es la nikon por lo tanto sería la menos opcionada entre sony y canon es obviamente el precio está igual viéndolo con lente aquí está igual bien en esta comparativa de estas cámaras van a ir apareciendo los puntitos aquí así que acá de pronto vamos a ver cómo lo ponemos para que va para que al final ustedes vean la cámara ganadora la verdad es que yo hasta ahorita están todos mis datos aquí pero no tengo una máquina ganadora hasta ahora vamos a finalizar el vídeo y obviamente en edición me entendí sabré cuál es la ganadora así que vamos así que ahí el punto es como un empate porque la zb 10 casi que tiene el mismo precio 800 mientras que la r50 tiene 799 un dólar así que eso se va para la canon vamos a la resolución del sensor la canon tiene 24 megapíxeles al igual que la sony pero la z 30 se queda en 20 megapíxeles así que aquí también había empate que lo vamos a poder desempatar con el siguiente aspecto la canon tiene el factor de recorte de 1.6 mientras que la sony tiene 1.5 así que aquí el punto va para la sony también tiene el ratio vamos con la canon el ratio de la cámara de la cannes 1 1 4 3 3 2 16 9 para cuando estás haciendo fotografía mientras que la son y se está bien es 1 3 2 y 16 9 pierdes el 4 3 y también en 7 a 30 pierdes el 4 3 el tipo de sensor es hemos el procesador de la canon r50 sdx bayon ex en sony y expi en 7 30 que básicamente a ver si tú has tenido una ni con cinco mil trescientos seiscientos o una ni con de tres mil quinientos la z 30 pues es casi lo mismo en cuanto a esa esa velocidad del procesador no hizo vamos al factor de hizo la canon r 50 va de 100 a 32 mil sony zb 10 puedes expandirlo hasta sin 512 hasta 51 mil 200 la ni con 60 30 puede expandirlo hasta 204 mil 800 no en este caso pues ni con gana en los preces para balance de blanco canon tienen 6 sony tiene 10 y ni con no tiene así que punto para la zona ninguna de estas tres cámaras tiene estabilización en el sensor todas dependen de su objetivo en cuanto a la calidad de jpg la canon tiene jpg heif que es el nuevo formato que pues está a la moda pero no todas las computadoras lo pueden leer bien cr3 y obviamente el cirro mientras que son y tiene el jpg tiene el ro de sony y nada más y ni con 7 a 30 tiene el jpg y el ro pues obviamente de nikon todas con 14 bits no en cuanto a autoenfoque autoenfoque por detección de fases y por este contraste tiene la sony mientras que la r 50 solamente tiene por detección de fase tiene detección de caras tiene detección de ojos tiene el live you tiene todos los las cosas igual son y son y también tiene tracking tienes inglés todo el face detección live you multi área aquí lo único que puede ganar sony es que es un poquito más preciso del enfoque al ojo de lo que yo he podido probar en nikon el tipo de enfoque a pesar de que con el último firmware que creo que va por las cinco la nikon z30 sí que en cámara te dice que está enfocado el ojo pero cuando haces la foto está enfocada la ceja ahora no en todas las fotos tú haces una ráfaga por ejemplo de 5 a 6 fotos y por ejemplo la 2 y la 4 están desenfocadas y la 1 y la 3 y las 5 podría ser que estén enfocadas no entonces ese es un problema para para nikon aquí el punto se lo voy a dar para puntos de enfoque en esta misma en esta misma línea canon tiene 651 puntos de enfoque una bestia me parece que todo el sensor está enfocado mientras que sony tiene 425 y nikon 209 creo que por eso es el problema del enfoque técnico así que punto para canon montura en canon rf y está todavía a día de hoy abril del 2024 está todavía cerrada sony y ya saben que es totalmente abierta y hay más de 300 lentes disponibles y ni con zeta que ha crecido mucho el parque de objetivos de zeta y también de viltrox y ahora tamron también se ha subido con sus famosos objetivos así que ya nikon también goza de un parque más o menos me parece a mí si las matemáticas no me fallan entre unos 60 y 70 ópticas nikon ha hecho un buen trabajo creo yo al abrir la montura para que otras marcas se suman que es lo que básicamente necesita una cámara el punto igual es para sony pantallas totalmente articuladas totalmente de 3 pulgadas en las tres que provee cuando les da el sol en ninguna se ve lamentablemente los puntos o los screen o los pixeles como le llaman dentro de canon es un millón 620 mil en 7 veces 920 mil y la zeta 30 un millón 40 mil la verdad o cuando ya tú vas en campo no notas mucho la diferencia sin embargo en este caso punto para acá una de las cosas que más se quedan a la gente es el visor vamos con el visor canon r50 si tiene visor sony zb 10 no tiene visor ni con 7 a 30 no tiene visor así que aquí un claro ganador vamos a la velocidad y la velocidad a lo que hace es la fotografía no canon tiene de 14 mil igual que son igual que nikon sin embargo en canon se diferencia que tú puedes activar pues el el obturador electrónico y tienes uno por ocho mil y ahí el punto es para canon sin embargo cuando hace fotografías con el disparador electrónico las cosas también pueden salir movidas entonces pero igual punto para el apartado de flash ninguna de las tres tiene flash así que aquí no va el punto para nadie en cuanto a zapatas zapatas tienen las tres canon solamente tiene para sus flashes o su línea canon viajo su zb 10 es una zapata múltiple es decir puedes poner micrófonos puedes poner luz puedes poner un flash no obviamente disponible en la línea sony no hay micrófonos por ejemplo un rode con un zapata de sony bien sigue en zeta 30 pues obviamente solamente flash no que el punto pues obviamente va para sony en cuanto a la velocidad de sincronización con el flash canon tiene uno partido por 250 sony tiene partido 1 por 160 y 7 31 200 así que canon gana aquí en cuanto a los fps canon r50 tiene 12 fps sony tiene 11 y nikon tiene 11 así que punto para acá en cuanto al bracketing aquí son y gana de largo el bracketing tiene sony para hacer disposición también tiene para balance blancos para evaluar entre 1 2 y 3 pasos igual tiene nikon pero no tiene pues los frames de o sea no tienen los pasos que si tiene sony al momento de hacer bracketing así que el punto va para sony en cuanto a vídeo aquí si la diferencia es bastante grande en canon r50 tenemos dos códex h 264 y h 265 sin embargo el h 265 todavía en ciertas máquinas tienes que hacer un proceso como para instalar un código de instalar un un programa específico para poderlos leer en nikon tenemos h 264 mp4 y tenemos en sonidos el el mítico x abc s h 264 y que es a veces mp4 y el h 264 así que aquí el punto está bien peleado porque a ver por estándar sony pero por tener un plus más canon así que le voy a dar el punto a las dos para grabar el vídeo de las tres cámaras graban en 4k las tres cámaras garman a 30 fps en 4k y la única diferencia es que es ni con te graba un archivo mouse y los otros dos mp4 así que aquí por ejemplo el punto va para el sony y para acá no ambas en las tres cámaras graban a full hd 160 fps así que aquí tampoco no hay un claro ganador sin embargo hay mejores resoluciones o más resoluciones en canon así que las otras resoluciones después de full hd no importa mucho pero saber que las tienes ahí disponibles así que punto para acá el tipo de almacenamiento de estas cámaras es una tarjeta sd y solamente tiene un slot en canon hs 1 en sony tenemos hs 1 también pero también soporte a memoria es producto sd sd hc que es de más alta velocidad y sd xc en nikon tenemos hs 1 y las mismas características de sony sin embargo sony acepta un tipo de memoria más así que el punto va para son las tres cámaras tienen puerto de micrófono así que le puedes poner un micrófono para bloquear de cualquier otra marca sin embargo son y pues acuérdate que tiene para la zapata en la parte de arriba y también tiene una en la posterior así que el punto que no va para nadie porque las tres pueden trabajar con micrófono externo el siguiente apartado es el puerto de audífonos en este caso son y gana le damos el punto son y porque si tiene un puerto de son y la zv 10 para monitorizar el audio mientras que ni canon ni con lo tiene en cuestión de conectividad son y gana así que el punto va directamente por allá tiene nfc tiene bluetooth y en nikon en cambio solamente tenemos bluetooth así que el punto pues obviamente va para sony cual estas tres cámaras está sellada para el ambiente ni con las otras dos no dice al menos canon no dice ningún lado y son y es claro dice no no está sellada la duración de la batería en en canon la canon era 50 cuando la estuve probando me llegó hasta 350 disparo más o menos la zv 10 llega a 440 disparos y la ni con 7 30 a 330 disparos así que el claro ganador aquí es sony en cuanto a los perfiles logarítmicos son y gana así que aquí va el punto doble me parece porque son y de las estres es la única que tiene varias y alternativas para hacer colorización claro a 4 208 bit pero te da la oportunidad de comenzar a ser un colorista mientras que las otras dos no tienen esa oportunidad en cuanto a sensores gps y estabilización las tres tienen este tipo de sensor y por vía electrónica pues tú la vas a poder estabilizar un software que se llama giro giro se giro bueno algo con giro no lo recién lo estoy viendo y lo que hace es los datos del giroscopio y a través de esos datos estabilizar algo así como hace catalis bros pero este giro está abierto es un software abierto para cualquier cámara incluso de tu celular incluso de una cámara por ejemplo que la 6000 no tenía en su momento un giroscopio pero si le pones un teléfono y baja los datos del giroscopio puede estabilizar con este giro flow ya me acuerdo de giro flow que es el software gratuito te lo voy a dejar aquí abajito en pantalla bien entonces no no he llevado a me he llevado en cuenta cuántos han sido los puntos a favor los puntos en contra sin embargo me parece a mí que son y es una ganadora sin duda alguna y canon y le va ahí un poquito cuál sería entonces el factor de decisión o el factor que rompa este este papel de este embalaje pues yo creo que sin duda alguna la cantidad de objetivos que le puedas poner a tu sony es increíble puedes convertir a la z belleza en una cámara de cine poniéndole un objetivo de cine mientras que a canon pues creo que no hay compatibles objetivos de rf tienes muchas otras ventajas como el f log tienes para multi monitorizar este el audio que te sale de la cámara en la zv 10 etcétera etcétera sin embargo si necesitas un visor si es para más fotografía y eres de los viejos que necesita un visor entonces canon r50 es una buena alternativa pero cuando te vas con canon el problema de canon es que casi que es un sistema muy cerrado en cuestiones de flashes en cuestiones de objetivos en cuestiones de mucha compatibilidad con gimbals y ese de otro tipo de cosas cada uno es un poco más reducido por su todo su entorno mientras que sony es más abierto y es más compatible con cualquier otro tipo de marca y no te tienes que preocupar de eso y nikon también al ser una máquina que recién se está desarrollando aunque fue lanzada hace mucho tiempo tampoco hay tanta compatibilidad con muchos accesorios así que ahí yo creo que para mí lo más ideal sería ir por sony pero bueno los puntos están aquí aunque no los he visto y ya en edición les de ver nos vemos en el siguiente pasa bien cuídate chau